Yo tengo un tesoro Es la riqueza de mis sueños Hermosa como una gema Y más valiosa que el oro Es una de mis princesas Si supieran cómo la adoro Es mi más precioso ser Para mí ella es mi todo Mi hogar Era muy pobre La riqueza me la dio una mujer Ella es una niña muy noble Es mi bello amanecer Es mi bello amanecer Música Yo llegué en una noche Un día después de ya nacer Su madre me hizo un reproche Porque empezaba a llover La quería llevar en mi coche Para darla a conocer Era tanta mi alegría Casi no llega el amanecer Música Mi hogar Era muy pobre La riqueza me la dio una mujer Ella es una niña muy noble Es mi bello amanecer Es mi bello amanecer Es mi bello amanecer Y por siempre Y por siempre se llamará Es mi bello amanecer 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 Gracias.